Ah, ya te ensucié Ey, eso sí quedó en cámara, eh Lo estás haciendo en chamoy Y lo voy a subir a YouTube Ok, aquí traemos los manuales A ver qué más viene Para que bajes la aplicación Voy a usar la cámara grande Y es un desmadre Vamos a probar todas las luces Antes De instalarlas Ahí está amigos, está todo listo Ya probé las luces Todas funcionan Ya hice el plan afuera de cómo va a ser la instalación Y así que vamos afuera a grabar un poco Todo el proceso de la instalación Ok, el plan Es comenzar por esa esquina Vamos a unir por aquí Vamos a poner una extensión pequeña Y vamos a continuar aquí alrededor Por todo ahí Vamos a poner una extensión Que trae la luz es larga Para bajar por ahí sin luces Y vamos a continuar por ese pico Y vamos a continuar todavía alrededor Una extensión pequeña Y continuamos por aquí Todo el frente Según yo Mis cálculos Los 200 pies Con todas extensiones Me tienen que alcanzar A los dos lados Y enfrente Y vamos a terminar en ese pico La parte de atrás por ahora no lo voy a poner Después tal vez Ordeno A otra parte de la luz es más corta Pero esto es lo que se va a usar Ok, la instalación de las luces es muy fácil Vienen en secciones así cortas Tienen El pegamento de la cinta esta de las 3M Y así vamos a irlas instalando Vamos a poner también unos clips Con tornillo Que también vienen con pegamento Vamos a estarlos poniendo también Para que si falla el pegamento de las luces Estos clips lo van a sostener Ok Pues vamos a comenzar Con la primera O también Tengo este pedazo de madera Que va a ser mi espaciador Entre el Dice que creo que son 3 pulgadas Esto mide 3 y media Y para que se mire uniforme Esto es lo que voy a ir poniendo Para que queden A la misma distancia De lo que es la pared Del siding De la distancia del soffit Ahorita van a ver Cuando lo estoy instalando Vamos a empezar por aquí Vamos a comenzar Poniendo el bloque Para averiguar nuestra distancia Para que nos quede igual Ok Por si las dudas Vamos a hacer este lado También traen pegamento Los tenemos también Y metemos Andale que este desarmador Esta punta no le queda Ok Vamos a agarrarle Creo que es un desarmador Vamos a hacer otra luz más Ok ¡Suscríbete! Ok, hay una punta Está un Panal de avispas No sé si tenga avispas Si tenía, pero ahorita no las veo Así que lo voy a tumbar A ver si no me caen encima Me voy a A provocar Tengo más miedo que verme Por las avispas que Que me chiquen Pero ahorita si les tengo miedo Esto está muy parado Este punto Y el del otro lado es lo más Alto Lo más peligroso Y esta escalera es todo lo que va Y no lo hago alcanzar Oh no 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 alcanzo No alcanzo Ok Ok Pero aún así va a poner las luces Va a estar bien va a estar muy cabrón llegar hasta arriba tengo que tapar el camper también ok tiene pura larva, no tenía avispas qué suerte ok para instalar luces va a estar bien difícil ahí pero ya tumbé el panal ok amigos aquí tenemos nuestra primera traba vamos a tener que hacer un corte al cable porque no quiero luces por los lados y vamos a buscar cuál es la extensión que nos sirva mejor este de aquí es para hacer esas uniones cortar el cable se pela y en la parte de aquí adentro tenemos las conexiones con colores los cables por dentro vienen con color así que es lo que vamos a hacer vamos a hacer un corte y le vamos a poner una extensión de estas para que no tenga luces a los lados más que por debajo del soffet y pues vamos a darle ok ahorita veo si este cable está suficientemente grande o está muy grande vamos a buscar cualquiera mejor pero primero vamos a hacer el corte no tenemos nada conectado a la luz vamos a ver más o menos la mitad del cable para hacer el corte es la primera vez que lo hago así que vamos a ver cómo nos queda ok bien los cables con colores vamos a pelar un poquito el cable con cuidado ok voy a tratar de hacerle aquí que se vea que fue lo que hice ahí arriba es la única que voy a mostrar pero va a haber varias vamos a cortar entre medias de los cables tratando de no dañar los cables así vamos a estirar ok este ya está salido vamos a hacer un poquito más vamos a retirar la insolación de buen pedazo el que estoy utilizando es el calibre B20 para el cable entonces vamos a darle un poquito vamos a darle el 18 para quitar la insolación lo mismo al otro lado así para pelar el cable el cable amarillo es más delgado pero estos en el 20 es suficiente ese es el que me hace batallar ok y este ok lo tenemos todos le hacemos vueltita no me agarró otra vez ok se nos olvidó vamos a pasar primero la tapita esta luego vamos por el plastiquito negro que es el waterproof que lo debía haber hecho antes de pelar los cables pero así entra también luego metemos este también ok ahora sí tenemos nuestros cables ya con vueltas y esta parte está bien fácil hacemos las patitas hacia atrás así vamos ok vamos por el azul luego vamos por el amarillo y el rojo ok ahí está ponemos este tiene un plastiquito amarillo que le ayuda al waterproof vamos por el plastiquito negro para que no le entre agua y luego este bien apretado ok está sellado contra el agua entonces ya vamos a ir con este después pero primero vamos a ver cuál cable de estos nos funciona mejor si este está muy largo o si hay uno más corto aquí y aquí va a estar bien difícil porque está bien inclinado el techo y para hacer la conexión ahí arriba va a estar muy cansado pero bueno vamos a darle, yo creo que voy a medir para hacer la unión aquí porque ahí arriba no va a poder, voy a ver más o menos cuánto ocupo porque la ventana se puede ni caminar aquí arriba, para instalarlas va a estar difícil para hacer conexiones mucho más, ok voy a agarrar una cinta, oh my god 7, 38 pulgadas, 38, gracias mamá, 38 más, 38 pulgadas más 82, 38 más 82, vamos a hacer corte y toda la instalación aquí abajo para ya no más instalar porque va a estar muy difícil instalar arriba, ya que lo tengo listo vuelvo a grabar, ya me da calor, ya me da frío oh my god ah oh ¡No! Ok amigos No hagan esto en casa Vamos a intentar a ver si A ver si funciona Necesitamos un poquito de Más de altura Para no ir por mi otra escalera que tengo de 30 pies Y ayer ya se puso muy frío Ya no pude seguir con la instalación Así que Ahorita todavía está frío Pero la verdad quiero terminar ya Instalar esto Lo más fácil fue Poner la camioneta Para no tener que estirarme Es más seguro que la verdad que estirarme Una de las que puse ayer Esta luz de aquí Ya no quiso pegar Así que ahí venían pegamentos extras Le voy a poner uno nuevo Y aquí les voy a ir poniendo Más Seguritos Más seguido Para que Para que no se caigan Porque ya está muy frío Y no están pegando bien Nada más quiero grabarles aquí Para que vean lo que estaba haciendo No recomiendo que lo hagan Sí Sí es bastante peligroso Pero Eso es lo que estoy haciendo yo Ok Espere el pegue ¿Qué? Ya motivamos a los vecinos ¿Por qué? Ya anda poniendo El de enfrente Sí Voy a traer las manos Bien congeladas También el pobre Sí Andan poniendo afuera Sí Funcionó Si la agarras Me siento más seguro Ay, ay No te creas Ay, no te creas Bájate de ahí La estás moviendo Un madral Súbete pues Pero no muevas tanto La caminata Se mueve mucho Eso, tú Muevele Que acabo que ¿Crees que me mate? Me va mi novia Ahorita te Te va a gritar Por la ventana Ni te vio ¿Eh? La boca se te va a chincharrón Estoy grabando No dije nada malo Ay, sentí que me caía yo En vez del Plastiquito Le puse un pegamento nuevo A esta Y parece que sí Jalo ¿Un pegamento? Sí ¿Qué no ves que venían De estos cuadritos nuevos? No Son para las luces Le puse uno nuevo Y sí pegó Voy a poner uno nuevo A la otra Que se está despegando Ya Y ya la voy a asegurar Con seguritos Pero vienen varios Varios pegamentos Lo que deberías de hacer Es juntar Todo el basural Que tengo Ah, ya te ensucia Ey, eso sí quedó en cámara ¿Eh? Lo estás haciendo en chamoy Y lo voy a subir a YouTube Ok amigos Aquí lo que pasó Fue de que Me di Hasta que me llegué Hasta la orilla esa Y me van a sobrar Seis luces El motivo por el que Ya no quiero continuar Es porque Gobi todavía no Tiene la opción De añadir Más secciones A esta Sección de 200 200 pies Entonces lo que voy a hacer A Corte el cable Y voy a terminarlo Con una conexión Femenino Para que El enchufe Baje por aquí Aquí voy a poner una caja Y A ver Dejarles Les muestro un poquito mejor Aunque sí se alcanza a ver Entonces Voy a hacer que baje Aquí así Voy a poner una caja De Waterproof aquí Para que no se les meta el agua Y Y voy a correr una extensión Allá Donde está el enchufe Que no es lo mejor Pero Así fue como me dio A causa de De mi error Pero Pero bueno Así Así van a quedar las cosas Y ya no quise continuar Con estas seis No más Porque Pues no más voy a A subir un poquito más En el otro pico Y voy a batallar Para Para Correr el cable Desde medio pico Hasta abajo Y se va a ver más feo Así que lo voy a bajar Por esta Por esta parte Aquí ya tengo Pelado aquí la conexión Y ya les mostré Cómo se hace esto Entonces Ponemos la última pieza Vamos a ver Ojalá y funcione Porque Este no hay frío Y Si funciona Pues ya vamos a Terminar de poner esas luces Y voy a ir a laminar A agarrar Ok Funciona Si funcionó Ok Me faltan esas tres luces Vamos a asegurarnos Que todo funcione Si funciona Ok Parece que todo está Funcionando La última sección Entonces Ahí quedó La instalación Hoy en la noche Voy a grabar Ya que esté oscuro Para que Vean Cómo se ve Pero bueno Entonces Si funcionó Vamos a terminar De conectar Esas luces Ahí Y Pues Ahí quedó Les voy a grabar También lo que voy a hacer Con lo de la caja Así que Ya pero terminamos Con este video Ok Así quedó el cable Ahí está La conexión Que hice Y Baja el cable Por ahí Y ahí voy a poner Una caja Me dan ganas De Poner un tubo De PVC Para que no quede Expuesto al sol Yo creo que voy a tomar medidas Y tal vez Es lo que voy a hacer Tuve PVC O O de esos De electricidad Es que son por electricidad Es PVC Pero Es conducto Eléctrico O algo así le llaman Pero Sería buena idea Ponerlo de ahí Que Y que corre hacia acá Para que no quede Nada expuesto Y ahí tal vez Cambiar el estilo De caja Para que el cable Salga hacia abajo Y no quede nada expuesto A la lluvia Vamos a ver Vamos a ver como lo hago Pero Por lo pronto Así está Y Pues voy a agarrar Las otras piezas Y ya que esté todo Completamente terminado Grabo el video final Junto con Unos videos De Con La luz Y aprendidas Ok amigos Así quedó la instalación Como les dije Moché seis luces Hasta ahí llegué Ya para no continuar Hasta arriba Me sirve la idea De bajar una pipa De PVC Por ahí O de tubo De Conducto De De electricidad O así se llama Y Ya le hice Los agujeros A esta caja Ahí va a entrar Un tubo Y va a salir Por ese lado Va a estar así Y Va a correr Por aquí Allá va a poner Otra caja Encima del Enchufe ese Como de estas Con puertita Para Para Que Quede todo ahí Encerrado Bien Pero que se pueda abrir Fácil Con la puertita esa Por si necesito Desconectar O conectar Otra cosa Pero que quede Permanente Y ese cable Que no quede expuesto Va a quedar Dentro del tubo Y así Esa caja ahí Pero Va a ser otro día Porque la voy a encargar Por internet Y así quedó La instalación Ya completa Como pueden ver Ya está funcionando Pusimos más adornos De mi esposa Estos monitos Y otros Que no tienen luces Que no se alcanzan A ver bien Pero Ahí está Terminada La decoración De navidad La decoración La decoración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.